Bienvenidos a Talla Femenino, en esta ocasión vamos a hacer un maletín de mezclilla vamos a utilizar obviamente mezclilla que puede venir de algún pantalón que ya no estamos utilizando vamos a utilizar también algo para hacer el asa o la agarradera de nuestro maletín yo en este caso estoy reutilizando una pieza de un collar o de un brazalete para hacer el asa están quedando muy padres, también vamos a necesitar piezas como lo son las piezas de las broches de presión unos botones y pues eso es todo lo que necesitamos, hilo y aguja, pegamento blanco y eso es todo lo que necesitamos, entonces espero que les guste este video ¡Gracias! 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 y así quedó nuestro maletín para nuestras cosas con broches de presión sí, con una alza o una agarradera hecha con una pieza de, un accesorio que puede ser bien un collar o una pulsera que ya no utilizan y pues así se ve, quedó padrísimo ¿verdad? les recuerden que hay dos modelos, tengo dos videos distintos el de como hice este y el de como hice este otro que también es un maletín de mezclilla con cartón este fue un poquito más bueno, tiene más detalles tiene más decoraciones sin embargo pues también es básicamente la misma cosa, a este también le puse un poco de imanes para que pegara también de estos lados porque nada más le había puesto un broche a presión y como nada más le puse un broche a presión en esta parte se levanta entonces con los imanes se mantiene justo entonces, bueno aquí están dos videos distintos espero que les gusten y pues déjenme sus comentarios aquí en el blog detalle femenino, en youtube, en pinterest en facebook, en instagram en este ¿qué más? tiktok en, ¿dónde más? en twitter, en todas las redes sociales estamos como detallefemenino.com saludos, suerte saludos, 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 saludos Gracias por ver el video